Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados de los bravos de Juárez atentos, pues su equipo en las últimas horas de que cierre el mercado de fichajes en México, siguen sumando altas, pues hace apenas unos minutos se dio la noticia de que el jugador Pedro Raúl será nuevo bravo para este torneo? Bien si te quieres entrar de todo quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien aficionados el cierre de fichajes está con todo en México, pues los equipos están apresurados cerrando sus últimos fichajes para tener su mejor plantilla, posible para este torneo, y así es el caso de los bravos de Juárez que son de los equipos que más movimientos ha tenido en este mercado, y la zona que más busca reforzar el equipo de Ricardo Ferretti es la delantera pues parece que el técnico busca formar un trabuco en esa zona, pues el día de hoy hace apenas unas horas se vio la noticia de que el futbolista brasileño Pedro Raúl será nuevo delantero del equipo fronterizo para este torneo, otro brasileño más al club. Bien el futbolista actualmente tiene 24 años y llega procedente del Casio Arreizol de la liga de Japón. Bien a este delantero se le ven muy buenas cualidades, pues a su corta edad ya tiene experiencia en el fútbol europeo pues tuvo un paso por Portugal en el Guimaraes B grande, así que sin duda es una gran incorporación que tendrá el equipo, y su valor actual ronda los 850 mil euros, bien aficionados sin duda que gran delantera está formando la escuadra de Ricardo Ferretti, esperemos y tomen un gran nivel en la liga, bien aficionados esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el vídeo regálame un like, hasta la próxima.